Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz José Lugo, coordinador de incidencia política de protección a la niñez de Save the Children en México. José, reconozco que originalmente la convocatoria para ti era para hablar sobre la violencia que se ejerce contra nuestros niños, pero ¿tienes también una opinión sobre este desabasto de medicinas para los niños con cáncer? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Sí, fíjate que nosotros desde Save the Children hemos estado promoviendo justamente el acceso a la salud, no solamente porque es un derecho de niñas y niñas, sino porque es lo más importante para garantizar la seguridad de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, no solamente el problema con la parte de las quimioterapias y a estos medicamentos, sino también en el tema de la vacunación en general. No se están vacunando a los niños en los esquemas básicos y eso puede traer muchas consecuencias negativas a los niños del país, y a nuestro país en general porque se generarán otras enfermedades, por ejemplo. ¿Hay estadísticas sobre los delitos más comunes que sufren niñas, niños y adolescentes en nuestro país como víctimas de violencia, José? Sí, mira, en Secretaría de Ejecutivo son cifras públicas y hemos visto una tendencia a la alta. Por ejemplo, en el 2021 se alcanzó el récord en corrupción de menores, en trata de personas de niñas y niños, en delitos contra la vida y la integridad corporal, también en la extorsión y en delitos contra la libertad personal. Entonces, esos delitos que te acabo de mencionar en el 2021 fueron las cifras más altas a partir de, si medimos, desde el 2015, por ejemplo. Y lo que hace a la evolución de estos delitos, ¿están incrementando en qué medida y cuáles podrían ser las razones de estas estadísticas crecientes en lo que hace a la violencia contra los niños, José? Sí, mira, nosotros hemos estado incidiendo en hacer un cambio en la cultura del país. No solamente es una cuestión, claro que no se aplica la ley y hay mucha impunidad, pero también vemos que el tejido social se está destruyendo. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en el principio de este año, es una serie de eventos, desde los secuestros, feminicidios, violencia, diseminación, humillación de niñas y niños, homicidios. Entonces, vemos que la comunidad requiere una transformación, también cambiar todo el tema del patriarcal y poder justo garantizar que niñas y niños han respetado sus derechos humanos y que eso requiere un trabajo de cerca con las familias y las comunidades. ¿El Estado, el gobierno, está haciendo lo suficiente para proteger a los niños en México? Desgraciadamente, no. Vemos, por ejemplo, que en el discurso se debilita la alcipina, que se quiere pasar al DIP, que es asistencia social. Entonces, vemos que los esfuerzos que se habían logrado en el 2014 para tener una ley general de derechos de niñas y adolescentes fortalecida y que garantizara todos los derechos y también que estableciera obligaciones precisas para el gobierno para justamente avanzar en esta cobertura nacional de derechos. Bueno, eso se está debilitando en el discurso y también en la práctica. No hay suficientes recursos para las procuradurías de protección y tampoco hay programas de capacitación permanentes que ayuden justamente a garantizar la protección de niñas y niños y tampoco hay un apoyo que vaya, por ejemplo, para disminuir la pobreza, que no sea clientelar, por ejemplo, que se busque el desarrollo autónomo y sostenible de las comunidades. Entonces, vemos que no hay un apoyo directo a las familias en este contexto. Por ejemplo, desaparecieron las estaciones infantiles, que era un modelo que permitía justamente el cuidado de niñas y niños y ahora todo lo que ha sustituido esos programas, bueno, pues, no se puede medir, son clientelares, no hay forma de garantizar que los niños y niñas se encuentren protegidos. ¿Algo más que puntualizar sobre este momento que está viviendo la niñez, la infancia en México? ¿Algo que no te haya preguntado y que creas que es importante destacar, José Lugo? Sí, muchas gracias. Mira, nosotros queremos proponer al gobierno un programa de emergencia para prevenir la violencia y erradicar la violencia contra niñas y niños y tenemos todo un programa, unas propuestas muy concretas que vamos a hacer llegar a la disciplina y ojalá que podamos tener eco por parte de las instituciones porque es muy importante justo actuar ya de manera inmediata y también poder garantizar que en todo el país el castigo físico y humillante esté prohibido, que es una de las primeras causas de que la violencia vaya generándose y creciendo. Entonces, bueno, pues estaremos trabajando con el CIPINA un poco para promover estos programas y ojalá pues tengamos escucha y nos puedan atender en este sentido. Bien, gracias José Lugo de Save the Children en México. Muchas gracias a ti y gracias por el espacio. Al contrario, estamos en contacto con este espacio abierto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx